Cada año, alrededor de un millón de personas desarrolla cáncer de colon en todo el mundo. Lamentablemente, muchas mueren cuando las células tumorales se propagan a otras partes del cuerpo en un proceso llamado metástasis. Entre las estrategias terapéuticas más prometedoras para tratar el cáncer en etapas avanzadas están las inmunoterapias, que dirigen al sistema inmunológico del paciente contra el tumor. Pero en cáncer colorectal, estas terapias solo funcionan en un porcentaje muy bajo de pacientes. Durante años, los científicos han identificado dos principales responsables de la progresión a metástasis. Alteraciones genéticas en las células tumorales que pueden promover su invasión y moléculas que crean un microambiente alrededor del tumor que interfiere con nuestras defensas, ayudando a que las células tumorales prosperen en otros órganos. Estudiando ambos factores, investigadores del Laboratorio de Cáncer Colorectal liderado por Eduard Batlle en el IRB Barcelona han encontrado una molécula clave, TGF-beta. Los investigadores descubrieron que esta molécula expulsaba e inhabilitaba a las células del sistema inmunológico en los tumores colorectales. Esta es una de las razones por las cuales el tratamiento con inmunoterapia tenía poco efecto en ellos. Pero cuando los investigadores utilizaron un fármaco para inhibir TGF-beta, una fuerte respuesta de las defensas previno la metástasis en ratones con cáncer en etapas tempranas. También hizo que los tumores fueran más susceptibles al tratamiento con el potenciador del sistema inmunológico en ratones con metástasis avanzadas. Tras el tratamiento, los ratones quedaron inmunizados contra las células tumorales y sobrevivieron sanos el resto de su vida. Estos resultados, publicados en la revista Nature, abren una puerta a futuros medicamentos para pacientes con cáncer en etapas avanzadas. Estos tratamientos pueden representar también una nueva opción de inmunoterapia para otros cánceres caracterizados por un entorno rico en TGF-beta.